Bueno, muchas gracias Carmen González Sanfeliu en este momento histórico. Primera transmisión en 4K, Carmen. ¿Tú crees que esto en algún momento llegue a la América Latina? Sí, tenemos la esperanza de que podemos ver 4K en la Copa Mundial, a las Olimpíadas, como podrás ver, es un show con mucho detalle y así una relación en conjunto con varias empresas, tales como Sony, Ericsson, InterSat, a través de los satélites de nosotros. Y con esto hemos podido demostrar que sí se puede hacer una transmisión de esta magnitud de lo que viene siendo 4K y tal vez en un futuro 8K. Y esto es uno de los tópicos grandes, ¿no? El 4K aquí en IBC. ¿Quieres hacer algún comentario sobre cómo ustedes se están preparando para atender esta nueva tecnología en cierta forma? Bueno, como podrás ver aquí detrás de mí, esto es una show, una demostración en vivo de un juego de rugby. Aquí ya estamos podiendo con nuestros partners, como podrás ver aquí abajo, quienes son BT, Ericsson, NewTek y Sony, con nuestras cámaras de alta definición 4K y con una buena audiencia podiendo apreciar lo que estamos demostrando a través de los transponderadores de IntelSat. We've done that with a number of partners. BT is providing the content and the production on-site, which is in London. This is a live rugby game. Sony is providing three cameras, three 4K cameras are being used to capture this event. Ericsson is providing encoders and decoders to encode this 4K signal. NewTek is providing modulation and demodulation. And the IntelSat is providing a fiber and a satellite to transmit this event. So what we are using is we are using a 133 megahertz KU transponder on IS-1 West satellite and transmitting the signal with the 100 megabits per second data rate. Thank you. Thank you.